Arranca Miguel Arranca Compañero Parece ser que cuando a mí me conviene las cosas son buenas y cuando no me conviene, son malas ¿Ves? Parece ser que es así ¿no? Yo... Porque era convocatoria hoy a las 10 de la mañana al INSS Yo salgo la responsabilidad compañero porque a mí me llaman Miren, les agradezco vamos a ampliar un poquito... Miren compañero, yo salgo la responsabilidad y los compañeros que vienen del equipo de la compañera Blanca porque a mí me llaman ese equipo de siete preguntándome un sitio idóneo en Guarena para reunirse el domingo a las 10 de la mañana ¿Verdad? Entonces, sencillamente yo digo yo como consigo como puede haber dicho la Plaza Bolívar, Parque Trapichito Guacarapa, Curupao, dije el INSS Teófilo Teófilo A partir de ahí es que se comienza a hacer la convocatoria del viernes en la noche ya que bien cierto el viernes en la noche ya para una convocatoria de 198 colectivos es tarde pero se hizo es una falta de respeto de los compañeros nacionales una falta de respeto que ayer a las 7 de la noche y no es cuestión de vaina adelantado porque ahora rebuscadamente no, posición adelantada no, no es eso a mi vuelvo a decir salvo la responsabilidad porque a mi me llamaron preguntándome en donde podría hacer la convocatoria y se convocó a los 198 se convocó a los 198 nadie puede decir que está aquí hoy nadie puede decir porque no se convocó entonces camarada irresponsablemente asuman la responsabilidad de la estancia nacional que ayer miraron un un mensaje a las 7 de la noche diciendo que se cambiaba para acá asuman su responsabilidad porque esto no es cuestión de que no nosotros nos escudamos la compañera la compañera la compañera aquí reunida con los 7 me dice miguel donde puede ser esa reunión el domingo a las 10 de la mañana ¿dónde? puede ser en la Plaza Bolivia donde yo pude haber dicho cualquier sitio de Guarena porque Guarena debe resolver su problema en Guarena como yo dije en el INSE pude haber sido en cualquier lado de Guarena solamente para hacer la convocatoria temprana haber convocado ayer a las 7 de la noche es una irresponsabilidad de ese equipo es una irresponsabilidad independientemente porque la gente independientemente de nosotros la demás los que están aquí estamos porque nos fuimos convocados para el INSE y desde el INSE nos vinimos para acá nos vinimos para acá nos convocamos para acá la compañera de Inaporto sabe desde el viernes en la noche que yo le dije personalmente compañera hay una convocatoria para el domingo ella me dice oye Miguel pero ¿quién convocó? bueno camarada hay un equipo de 7 están convocando así y está que hacer ella me dice oye Miguel yo espero yo ella me dijo Miguel ella me dijo Miguel ella me dijo Miguel yo voy a esperar la convocatoria que haga el equipo pero eso no quiere decir que lo sabía eso no quiere decir que lo sabía yo le dije mire Reina convoca vamos a convocar todos a todos y están aquí y entonces ay con Dios entonces camarada yo no he creado un diálogo cierto del caso porque la convocatoria a las 10 de la mañana porque a las 10 de la mañana de hoy domingo compañero porque la convocatoria a las 10 de la mañana del domingo y la irresponsabilidad es que envió ese mensaje ayer para hoy a las 10 de la mañana aquí e incluso no conocen la realidad de Guatire porque todos saben en Guarena y Guatire que ese centro comercial los domingos está cerrado ni conocen la realidad de Guatire ni la realidad de Guarena partiendo de ahí no la conocen entonces convocan a un sitio que todo el mundo sabe que los domingos están cerrados entonces nadie puede decir camarada con esto finalizo que no sabía y vuelvo a decir tomemos cada quien su responsabilidad a la instancia nacional tomen su responsabilidad porque quieren decir que en Guarena y Guatire hay conflicto en Guarena y Guatire hay conflicto compañero en Guarena y Guatire hay una situación de contradicciones en el seno del pueblo y eso se solvente dentro del militar revolucionario más nada pero aquí no hay conflicto conflicto tienen ustedes allá arriba que no arreglen su peo allá arriba y los vienen a trazar para acabar y les va a dar si no el se sobre las independientes y locales en la gente pero hoy y es muy importante poder activ volatile y Gracias.